Jacobo Grimberg Silverbaum La meditación 1. Condiciones generales Prácticamente, todas las técnicas de meditación requieren concentración. La concentración implica la posibilidad de mantener fija la atención por periodos de tiempo relativamente largos. Aunque la meditación es una práctica que debiera acompañar todos los instantes de la existencia, y no solamente algunos periodos especiales, es recomendable iniciar su uso, practicándola una o dos veces al día por periodos de aproximadamente 20 minutos. El mejor horario para la meditación es el amanecer y el anochecer. Si no es posible meditar en ese tiempo, cualquier otro puede ser utilizado. Se recomienda meditar con ropa holgada, en un lugar limpio, silencioso y libre de insectos. Este lugar deberá adornarse con motivos suaves, sencillos y agradables. Para aquella persona que aprecia el aroma del incienso, es recomendable utilizarlo, ya que limpia la atmósfera. Para quien el incienso resulta un factor de distracción o simplemente desagradable, deberá ser desechado. La postura ideal para la meditación es sentarse sobre un cojín colocado en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda recta. También se puede utilizar una silla cómoda, un sillón o incluso un banco. No se recomienda meditar acostado, porque esta postura podría inducir al sueño. Sin embargo, las personas para las que el sentarse resulta intolerable, pueden meditar acostados, siempre y cuando se mantengan atentos y despiertos. Cualquier rincón de la casa puede ser utilizado para la práctica de la meditación, mientras no exista ningún tipo de estímulo que distraiga. Se recomienda escoger algún sitio que no tenga otro uso diferente que el correspondiente a esta práctica. No debe meditarse con el estómago vacío y por ende con hambre o después de haber ingerido abundante alimento. Lo mejor es hacerlo con el estómago semilleno. Dado que la concentración es un elemento muy necesario para la práctica de la meditación, iniciaré la descripción de las técnicas con algunos ejercicios ideados para fortalecer la concentración. Técnicas de concentración. Cualquier objeto observable puede ser utilizado para fortalecer la capacidad de atención y, por lo tanto, la concentración. Sin embargo, es recomendable iniciar la práctica, ya sea con un objeto denso, tal como una roca, una planta, una flor o un proceso biológico claro como la respiración. Ya veremos más adelante que el sistema hindú clásico de meditación recomienda una secuencia de mantenimiento de la atención, iniciándola con algún objeto denso, una roca, y continuando con cuerpos cada vez más sutiles hasta que el objeto de concentración sea el propio ser. En las técnicas budistas, se recomienda la concentración en la respiración, observando atentamente la entrada y salida del aire por la nariz, el llenado y vaciado de los pulmones y los movimientos abdominales de ensanchamiento y constricción. De hecho, en la meditación zen y en vipassana, la práctica meditativa se inicia atestiguando y sintiendo los movimientos respiratorios hasta lograr una alta precisión en su observación. Se recomienda al lector sentarse cómodamente en el lugar que haya preparado para su práctica. Seguidamente, deben cerrarse los ojos y atender a la respiración, sintiendo la entrada y la salida del aire, para lograr que la respiración sea el único elemento que ocupe su conciencia. Por supuesto que esto último es difícil de lograr en el primer intento. Generalmente, al estar atendiendo a la respiración, al llenado y vaciado de los pulmones y al paso del aire por la nariz, aparecen pensamientos que distraen o sensaciones corporales ajenas al proceso respiratorio. No es recomendable reprimir estos pensamientos o negar las sensaciones corporales. Todo intento de represión o negación aleja al practicante del verdadero sentido de la práctica, y no debe hacerse bajo ningún concepto. Debe recordarse que, de lo que se trata, es de lograr la unidad y el contacto con uno mismo. Y esto solo es posible si se acepta y se observa, porque se vuelve imposible si se reprime o se juzga la experiencia que se vive, cualquiera que fuese su naturaleza. Por tanto, los pensamientos que surgen durante la atención en la respiración, hay que aceptarlos, dejarlos pasar y desaparecer por sí mismos, sin intentar reprimirlos o luchar contra ellos. Lo mismo debe hacerse con respecto a cualquier sensación corporal, emoción, sonido o imagen que aparezca durante la práctica de concentración en la respiración. Esta última debe ser tranquila, silenciosa y equilibrada. Una respiración isócrona revela un estado emocional de tranquilidad, mientras que la respiración agitada es manifestación de un estado emocional alterado. Poco a poco, y con constancia y aceptación, se logra una respiración pausada e isocrónica, y una desaparición de pensamientos que distraigan. La lucha contra estos últimos únicamente los fortalece, por ello deben ser aceptados tal y como son, sin juzgarlos o desviarlos de su causa normal. El proceso es parecido al de una limpieza interna. La mente, al inicio de la práctica se activa y surgen juicios, valoraciones y toda una serie de emociones acompañantes. Si todos estos componentes subjetivos son aceptados y únicamente se observan con ecuanimidad y sin interferir en su acontecer, se van debilitando hasta que se logra un silencio interior, en el cual lo único que existe es la entrada y la salida del aire. Cada vez que aparece un pensamiento que distrae, se le acepta, se le observa, y cuando desaparece, se retorna a la concentración en la respiración. Esta última es el punto de referencia que paulatinamente se convierte en el foco total de la conciencia. Algunos maestros recomiendan realizar un cómputo, ya sea de la inhalación o de la exhalación, o ambas, para ayudar a que la concentración en la respiración se fortalezca. Así, por ejemplo, pueden contarse las exhalaciones del 1 al 5, y volver al 1 en una serie repetitiva de varios minutos, hasta lograr la concentración. Otros maestros recomiendan decirse a uno mismo, entra durante la inhalación, y sale durante la exhalación, con el mismo propósito de fortalecer la concentración. Cuando se logra permanecer atento y concentrado en los movimientos respiratorios durante los 20 minutos de la práctica, se pueden utilizar otros objetos de concentración. Por ejemplo, con los ojos abiertos, se puede observar una flor con la misma atención que se fortaleció al concentrarse en la respiración. Es altamente recomendable extender los perlados de concentración en la respiración a la vida cotidiana. Por ejemplo, al caminar, al estar en una reunión, o simplemente al estar sentado en algún descanso del trabajo. El efecto de fortalecer la atención es altamente beneficioso en muchos aspectos. La capacidad de resolver problemas se incrementa, la memoria se agudiza, y aún los procesos perceptivos ganan en fineza y profundidad, lo mismo que el pensamiento y contacto con el propio cuerpo. 3. Observación de las sensaciones corporales. La expansión de la conciencia implica una inclusión cada vez mayor de contenidos observables en una unidad de observación. La unidad lo implica todo. Nada puede ser excluido de ella, a riesgo de limitarla o mediatizarla. Por ello, el acceso al misterio de la unidad implica incorporar en la conciencia todo contenido para pasar de ser un elemento de una totalidad a la totalidad misma. Con cada incorporación de nuevos elementos de observación en la conciencia, no solo ocurre una expansión de la misma, sino también un cambio cualitativo. Este cambio se asocia, primero, con la aproximación del sujeto que medita a la fuente de su propia conciencia, y segundo, con su acercamiento al origen de la energía responsable de la dirección del proceso evolutivo. Esta energía, que atrae entre sí elementos aislados para unificarlos, es la misma energía que provoca la atracción entre los sexos y las conciencias, y bien podría denominarsele amor. Por lo anterior, el siguiente paso en la práctica, después del fortalecimiento de la atención mediante la concentración en la respiración, es la observación del propio cuerpo, hasta lograr su unificación. Para ello, en el mismo lugar utilizado para la concentración en la respiración, el meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos, y durante algunos minutos fortalece su atención observando sus movimientos respiratorios. Una vez logrado lo anterior, concentra su atención en la zona de su cabeza, localizada en la parte central y superior de su cráneo, en la superficie del mismo. Allí, atento, detecta cualquier sensación que espontáneamente aparezca, no importando sus características. Puede ser un cosquilleo, una sensación de presión, de hormigueo o de temperatura. El sujeto no juzga la sensación ni la analiza, simplemente la siente y la observa, aceptándola sin restricciones. Una vez logrado lo anterior, dirige su atención a las zonas aledañas en la parte superior de su cabeza, de la misma manera que con la zona central, ahora siente toda la superficie superior de su cráneo, observando las sensaciones espontáneas que allí acontecen. Más adelante, observa la sensación de su frente, de las zonas laterales de su cabeza y de su nuca. Después, siente sus orejas y las observa, sus cejas, ojos, carrillos, nariz y boca. De la boca pasa a sus labios, dientes, paladar y lengua. Termina la observación de las sensaciones corporales de su cabeza con su mandíbula inferior, cuello y garganta. En este punto, es conveniente que el meditador realice un primer ejercicio de unificación, intentando sentir toda su cabeza en forma simultánea, sin perder u olvidar la sensación de todas y cada una de las partes que previamente ha recorrido. Si no es capaz de observar la unidad de su cabeza y todas sus partes, no debe preocuparse. Logrando o no esta observación unificada, continúa sintiendo y observando el resto de su cuerpo, parte por parte. Dirige su atención a sus hombros y los observa. Después, comienza a sentir sus brazos, desde su parte superior y bajando poco a poco hasta llegar a sus manos y a los dedos de las mismas. Más adelante, siente sus axilas y las partes laterales de su tórax. Después, siente y observa su pecho, su abdomen, tanto en su parte superior como inferior, y por último, llega hasta su pubis. Posteriormente, atiende a la parte inferior de su nuca, y paulatinamente recorre su espalda, parte por parte, hasta llegar a la cintura. Inmediatamente, pone atención a las sensaciones de su cadera, sus nalgas, su ano, sus genitales, observando cualquier sensación que aparezca de manera espontánea, en cualquiera de estas zonas. Esta observación, para todas y cada una de las partes corporales, debe efectuarse en forma ecuánime y tranquila, sin hacer juicios, análisis intelectuales o valoraciones. Toda sensación que aparezca, se acepta y se observa, desde una plataforma de ecuanimidad. Después de haberse centrado en sus genitales, el meditador atiende a las sensaciones de las partes superiores de sus muslos, y va bajando su enfoque, atendiendo a las porciones inferiores de sus muslos, a sus rodillas, y al resto de sus piernas, hasta llegar a sus pies y a los dedos de los mismos. Al llegar a los dedos de los pies, ha llevado a cabo una observación total de su cuerpo, desde la parte más alta de su cabeza, hasta la parte más baja de sus pies. Enseguida, el recorrido corporal se debe reiniciar, pero en sentido contrario, desde la punta de los dedos de ambos pies hacia las piernas, los genitales, las caderas, nalgas, espalda, vientre, pecho, brazos, hombros, cuello y garganta, y por último, la cabeza con todas sus partes. Llegando a la parte superior de la cabeza, el meditador ha concluido un segundo recorrido de todo su cuerpo, pero ahora, desde la parte más baja del mismo, hasta la parte más alta. Terminando este recorrido, el meditador comienza nuevamente la observación de la parte más alta de su cabeza, y es testigo de las sensaciones del resto de su cuerpo, parte por parte, hasta llegar otra vez a los pies. Es posible que en todos estos recorridos del cuerpo, el practicante se encuentre con zonas ciegas en las cuales cualquier sensación se halle ausente. La recomendación para estas zonas, es fortificar la atención en ellas, manteniendo la concentración por un minuto, hasta lograr activar cualquier sensación. Si esto no ocurre, entonces debe seguirse el recorrido en otras zonas de la secuencia corporal, y en la siguiente exploración, volver a concentrar la atención en ese punto, hasta activar una sensación. La observación de todas las sensaciones corporales en una y otra dirección, se va acelerando a medida que se adquiere destreza en la exploración. Las zonas que al ser sentidas producen dolor, o las que desencadenan una sensación de placer, deben ser observadas con la misma actitud ecuánime, hasta lograr que tanto el apego al placer, como el rechazo al dolor desaparezcan, y en su lugar, únicamente ocurra un acto ecuánime de observación. Recuérdese lo que se dijo en la introducción, la expansión de la conciencia, implica un acceso a niveles cada vez mayores de poder de unificación. El acceso al misterio de la unidad solo se produce, cuando no existe apego, con respecto a ningún elemento o nivel. Una célula de nuestro cuerpo, no es capaz de tener acceso a la unidad corporal, de la cual forma parte, porque está apegada a un sustrato limitado de actividad, y porque su elemental complejidad, no le permite acceder a la superior complejidad del organismo total. La conciencia y el cerebro humano, no solo son capaces, de tener acceso a cualquier nivel celular de su propio cuerpo, sino también a su unidad corporal. El acceso a esta unidad corporal, se consigue a través del procedimiento antes descrito, ya que a medida que se observan todas las partes del cuerpo, y se continúa con esta observación, el observador unifica en su acto todos los elementos que atestigua. Llega un momento en el cual el recorrido de la cabeza a los pies, y de los pies a la cabeza, se realiza en el lapso que transcurre entre una inhalación y una exhalación. Cuando esto sucede, el siguiente paso en la técnica es la observación simultánea de todo el cuerpo, como una unidad, y de todas sus partes. En ese momento, la conciencia individual tiene acceso a su unidad corporal. Esta técnica no es novedosa, su origen se remonta a Buda, que la dio a conocer en un famoso discurso llamado Satipadhana, que se reproduce a continuación en sus pasajes principales. Esto he oído, el sublime moraba cierta vez en la comarca de los Kurus, en la aldea llamada Kamasadjama, y allí el sublime se dirigió a los monjes, diciendo, Monjes, Señor, respondieron estos. Entonces, el sublime habló como sigue. Solo hay una senda, o monjes, que conduce a la purificación de los seres, a la conquista del dolor y las penas, a la destrucción de los sufrimientos físicos y morales, a la recta conducta, a la experiencia del Nibama. Esto es, las cuatro elevaciones de la atención. ¿Y cuáles son estas cuatro elevaciones? Aquí, oh monjes, el monje observa el cuerpo, permaneciendo enérgico, claramente consciente, atento, venciendo la codicia y la pesadumbre inherentes al mundo. Observa las sensaciones, observa la mente, observa los diversos asuntos. ¿Y cómo, oh monjes, observa el monje el cuerpo? Aquí, oh monjes, yendo al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado. El monje se sienta con las piernas cruzadas, el cuerpo erecto, y permanece en alerta. Entonces, aspira atentamente, y exhala el aire. Al aspirar lentamente, sabe, aspiro lentamente. Al aspirar rápidamente, sabe, aspiro rápidamente. Al exhalar rápidamente, sabe, exhalo rápidamente. Sintiendo todo el cuerpo, aspiro. Así se ejercita. De esta manera, permanece el monje observando el cuerpo interiormente, exteriormente, interior y exteriormente. Y además, oh monjes, observando el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. El monje comprueba que está cubierto de piel y lleno de diversas impurezas. Y piensa, en este cuerpo hay cabellos, pelos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, brazo. De este modo permanece el monje, observando el cuerpo. En la actualidad, esta técnica se practica en Birmania, y es un tipo particular de Vipassana. Y el máximo exponente de esta técnica, y es el maestro Goenka.